Vamos a probar el conector HDMI, nota que tenemos todo conectado. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos en un nuevo episodio del test y fíjate nada más lo que vamos a probar. Un accesorio para Mac, es algo bastante sencillo pero sumamente útil. Y es que ya sabes que las MacBook Pro más recientes han eliminado prácticamente todos sus puertos y solo conservan varios puertos USB-C, pero puede llegar a ser insuficiente. Sobre todo cuando ocupas muchas tarjetas de memoria o necesitas conectar algún mouse o algún otro accesorio que tiene conector USB del tradicional, es un poco frustrante. Es un accesorio de esos que tienes que tener sí o sí si tienes una MacBook Pro. Entonces, quiero que veas qué tal está su diseño. Ya que este es otro de los puntos clave, al menos hablando específicamente de este accesorio, porque se va a conectar como si fuera una extensión de la computadora. No va a quedar colgando con algún cable o algo así. Y aquí, como te das cuenta, contamos con una variedad de puertos bastante interesante. Tenemos dos puertos USB tipo C, que son exactamente los que estás reemplazando aquí. Pero además tenemos dos puertos USB del tradicional. Tenemos slot para tarjetas SD, slot para tarjetas micro SD. Y además de estos dos conectores USB, tenemos uno HDMI aquí para poder conectar un monitor externo sin mayor problema. Así que quiero que veas lo sencillo que es conectarlo así de fácil. Y queda entonces como si fuera un accesorio extra de la computadora o de la misma computadora más bien. No queda colgando. Si mueves tu computadora, se va con ella. Y aquí están siempre todos los puertos disponibles. Entonces, algo que voy a probar primero va a ser conectar un mouse. Este es un mouse gamer. Entonces, tiene como que ajuste de velocidad y más. Por poquito le pego a la computadora. Vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, aquí está el cursor. Como te estás dando cuenta, funcionando a la perfección. Ahora yo voy a conectar esto aquí. Y vemos si está funcionando bien. A ver, todavía ahí está. Ya lo reconoció. Reconoce también su ajuste de velocidad como buen mouse gamer. Entonces, aquí ya no tenemos ningún problema. Obvio, podemos seguir usando también el trackpad según lo que queramos hacer. Ahora voy a conectar una memoria USB en el segundo puerto que tenemos disponible. Ahí está. Ya quedó. Vamos a ver si la reconoce o no. Aquí ya la puso. Entonces, sí, tenemos acceso también rápido a esta memoria USB. Que digo, es algo que debería tener. Pero bueno, por temas de espacio y más. Apple ha decidido prescindir ya de estos puertos. Y con este accesorio lo puedes volver a tener. Vamos a poner ahora una tarjeta de memoria. Me parece que es viendo hacia arriba. Ahí está colocada. Esperamos unos instantes. Y ya tenemos aquí también la tarjeta de memoria. Entonces, vaya que es un accesorio útil. Voy a poner ahora una micro SD. Déjame ver nada más cómo va aquí. Este es como con clip. Entonces, ahí lo puse. Y ya hizo un pequeño clic. Aquí la tenemos. Tenemos tres, entonces, tres unidades externas de almacenamiento perfectamente conectadas. Ahora, como acabas de ver, mágicamente apareció un monitor aquí. Porque vamos a probar el conector HDMI. Nota que tenemos todo conectado al mismo tiempo. Las tarjetas, el mouse, todo sigue funcionando. Vamos a poner ahora el monitor. Entonces, ya nada más voy a conectar por aquí este cable. Ahí está. Voy a encender el monitor. Y vemos qué tal. Si funciona, no funciona. Ya lo reconoció, yo creo. Ya se está encendiendo. Y listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, este accesorio la verdad es que hace de todo. Voy a poner una calculadora en ese monitor para que se vea bien que sí estamos trabajando en este monitor secundario. Entonces, repito. El adaptador la verdad es que luce como una maravilla. Muy necesario para una Mac. Ahora, tiene todavía dos puertos USB-C adicionales. Aquí tenemos uno ocupado por el cargador y otro disponible. Entonces, creo que ya tenemos suficiente versatilidad. De cualquier manera, voy a conectar este disco para que casi casi llevemos al límite a este accesorio. Nos faltaría todavía otro con USB-C, pero ya no tengo más cosas. Entonces, bueno. Ahí conecté este disco o más bien esta unidad de almacenamiento sólida y ya está. Lo reconoció perfectamente. Voy a ponerlo por acá para que veas cómo se sigue comportando bien en cuanto al soporte de todos los accesorios al mismo tiempo. Te dije que era un video muy corto, pero muy útil. El link para comprar este pequeño accesorio te lo dejo en la descripción en caso de que estés interesado. Por el momento, esto ha sido todo. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!